Aprendí muchas cosas de ti Aprendí a amar y querer Aprendí todo lo que siento Cuando sentía tus besos de amor Aprendí todo lo que siento Cuando sentía tus besos de amor Aprendí a amar y querer Y sentir como es el amor Y sentir todo tu cuerpo Cuando sentía tus besos de amor Y sentir todo tu cuerpo Cuando sentía tus besos de amor Para ti con sentimiento Edwin López Yo sentí cuando se ama de verdad Cuando llega el verdadero amor Y se ama con tanta pasión Y tú quieres, tú quieres Cuando llega el verdadero amor Y se ama con tanta pasión Cuando se ama de verdad Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuando se quiere de verdad Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo te amo, mi amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay, 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 ay Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo te amo, mi amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video